Es un documento de 4.000, un documento de bienes, es un documento de base para el proyecto de generación correctiva. El resultado de la catalogación es un total de 356.670 bienes, en donde se encontraron 222.653 bienes adicionales a la disponibilidad. En la contestación de la pregunta, para saber el número total de piezas, el resultado de la catalogación son 256.670 bienes, en donde se encontraron 222 piezas, y el intervento de los acervos que entraron a las donaciones de terceros o adquisiciones de futuro, ya que nosotros pueden dar cuenta con un programa de adquisición de verdad. Esto es. Gracias.